No, 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 no. No, 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 no. Están todos los hechos. No, pero es porque... no lo quiero, es que te discapuleje ufff quiero, es que, osea, te cogen de... osea nooo a ver es que da coraje pero tio, es un juego de football con coste ya no, ya a ver, estoy yo que yo lloraba y 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 veinticinco mil ufff si tio tio que me he terminado con guareta tio no me lo creo veinticinco mil tio veinticinco mil tio veinticinco mil me podría haber costo muchísimo menos pero no esta tan mal tio no esta tan mal veinticinco mil ciento sesenta y cuatro intentos tio por fin ufff ufff dios mio tomar por culo me he pasado con guareta dios santo bien bien tío bien bien tío